Es la flor de la planta, para el próximo año Esta es la semilla Se trae a este lugar, que se llama Casa de Escogida Esto es finales Este lugar es un parque nacional y por eso tenemos que hacer todo En Vietnam, porque es UNESCO, pero el café es muy agradable Sí, sí Pocamos los huevos, cuando es color rojo, colocamos en la mesa por un mes en el sol y después de un mes, los huevos van a este color Y aquí está el color rojo, y aquí está el color rojo Y aquí está el color rojo, y aquí está el color rojo Es un café muy agradable, organico, triodal, ok? Triodal, y arabica, 100% arabica Tiene un poco de aire, aquí está el color rojo, y aquí está el color rojo Para la cámara, se ve como una cara de monstruosa. La cara de monstruosa. Este es el oficial de la Nación. Puedo mostrarles cómo hacer una cigarra. Tienes una cigarra incluida en dos. Si quieres, puedes probar. Exploré todo el proceso y mostrarles cómo hacer. Mi padre me odia por esto. ¿Por qué? Porque estoy fumando. En la fábrica, ponlo así. Ponlo en la presa. Usamos la papel. Ponlo en la cama. Ponlo así. Dejamos dos horas con la papel. Después de dos horas, la papel es presa. Es una forma y también se secó. ¿Cuándo se llaman? Cuando se secó? Cuando se secó. Cuando se secó. Cuando se secó. Cuando se secó, cuándo se secó. Y la otra. Conta con el leimón. ... ... ... ... It's extremely hot And I am constantly sweating